Personal de la seccional de investigación criminal con el apoyo de unidades del batallón de infantería número 14, Capitán Antonio Ricaurto y la Fiscalía 133, especializada de Bayupar, realizaron la captura de dos integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN en el municipio de Aguachica. La lucha frontal contra el terrorismo en el departamento del Cesar, especialmente en el municipio de Aguachica, se logra mente a diligencias de allanamiento la captura de dos individuos, alias Nata y alias Ferney, los cuales, de acuerdo a las informaciones, pertenecerían a las estructuras del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN. En estas diligencias de allanamiento se logró la incautación de material explosivo, estopines eléctricos e ineléctricos, asimismo campaña alusiva a este grupo delincuencial del ELN. De igual manera, estas personas fueron puestas a disposición de autoridad competente, los cuales dictaron medidas seguramente en sitio carcelario. Asimismo, estas personas tendrían antecedentes por tráfico y porte estupefacientes y amenazas en los ciudadanos del municipio de Aguachica. Este caso se adelanta mediante diligencia de registro y allanamiento en la invasión arboleda de esa localidad, donde son detenidos en flagrancia los señores Natalia López Pedraza Nata, de 18 años, y Fernello Tálvarez, de 22 años, a quienes se le incautó cuatro detonadores, una barra de Indugel, 49 cartuchos calibre 5.56, 10 dosis de cocaína, 4 metros de mechas de seguridad, tres banderas alusivas al ELN y una libreta con información. En las indagaciones realizadas, los capturados colaborarían con estructuras del ELN, que hace su injerencia en el sur del departamento. Asimismo, presentan anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en los años 2017, 2019 y 2020, y por el delito de amenazas en el 2020. Por lo anterior, se le hace saber sus derechos como capturado. Posteriormente, fueron dejados a disposición de la Fiscalía 133 especializada contra organizaciones criminales de Beidupar por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuegos o municiones y accesorios, tráfico o fabricación de estupefacientes y rebelión. Abipulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar. Abipulet de la Costa. Abipulet de la Costa.